Las polémicas palabras de Rivera en Andalucía... Nosotros vamos a o enseñar a pescar o dejar que la gente tenga su caña de pescar. Han tenido hoy rectificación con una versión más clara. Los que roban justicia y a los que quieren trabajar y crear empleo, ayuda. En tres ayudas encontraría un giro radical en el IRPF para los trabajadores con menos ingresos. Si no llegas a 12.000 euros, te ayuda con un IRPF negativo y te apoya para que tengas un salario digno. Es parte del programa que Ciudadanos presentará mañana y que anoche su presidente comenzó a desgranar en el objetivo. Poner toda la carne en el asador. Entre las medidas estrella, el tijeretazo al número de ayuntamientos. El modelo de fusión, que tenemos 8.300 ayuntamientos, que nos lleve a unos 1.000 ayuntamientos. ¿De 8.000 a 1.000? Sí. Asegura si se ahorrarían más de 10.000 millones de euros. También otras más polémicas y que recuerdan al ideario del PP. En Europa, para tener derecho universal a la sanidad, tienes que tener un permiso de residencia o ser ciudadano de ese país. Y eso es lo que yo defiendo. Una hoja de ruta confeccionada codo con codo con el economista Luis Garicano, con el que parece diferir en algún punto. Así se expresaba el asesor en El Mundo. ¿Bajaría el IVA la cultura? No. El IVA debe ser más bajo, pero la mayor parte de las actividades deben pagarlo. Y así Rivera frente a Ana Pastor. Por tanto, es un fracaso. Lo bajaría. Podría estar, desde luego, como mínimo en un 5% menos del actual. Promesas de un líder que aún no define si será candidato a la Generalitat o a la Moncloa.